Jaldo, Rosana Chala tiene un apoyo de la gente. O WL Carousel. En la oportunidad, los referentes brindaron su apoyo a la diputada nacional Rosana Chala. Quien estará al frente de la candidatura como intendente de San Miguel de Tucumán. Participaron, además de la diputada Chala, el ministro del Interior, Miguel Acevedo, la secretaria general de la Gobernación. Silvia Pérez, y los dirigentes Juan Carlos Mamani, Luis Marcuzzi, Ana López. José Franco, Leonardo Dunit, Damian Márquez, Mario Ludueña, Luis Chalim, Gavierellana, Mirta Uraga. Compartimos una reunión de camaradería con dirigentes sociales y vecinos y vecinas. De este espacio que conduce Cristian Rodríguez. Le agradecemos a todos los dirigentes de este movimiento. Hombres y mujeres que trabajan permanentemente para llegar a cada lugar de la capital con soluciones concretas como pavimento. Gas natural, pintura o servicios e infraestructura para mejorar la calidad de vida de los vecinos, destacó Jaldo. Gas natural, pintura o servicios e infraestructura para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Gas natural, pintura o servicios e infraestructura para mejorar la calidad de vida de los vecinos.